El mayor reconocimiento a nivel estatal y oficial es la medalla de oro a las bellas artes. Compensa el haber elegido bailar y bailar flamenco, como la del otro día en mi ciudad. Emocionalmente es equiparable. Mis hermanas me cuentan que había una señora que tocaba el pianillo en las tendillas y cuando se ponía la señora a tocar el pianillo en las tendillas, pues yo me ponía a llorar porque tenían que bajarme a ponerme a bailar ahí. Bailar para mí ha sido tan natural como el pelo y mi mano, mis dedos. Nadie se planteó, voy a ser artista. Jugando bailaba y bailaba y mi madre me lleva a todos los sitios. Con seis años gané el primer premio de danza clásica española en el Duque de Rivas. Me casé y lo más importante era la familia. A mí me salió una oportunidad muy importante para hacer cine en Hollywood. Te vas, te quedas, si te quedas nos casamos el año que viene y ya se acabó. Cuando volví en el año 80 cambié muchas cosas en el flamenco. El lenguaje es verdadero del alma. Lo entienden desde China hasta la India. Hay que irse cuando estás muy entera. Hay que irse cuando no tienes carencias. Ya que expresivas no, porque tienes un bagaje y un corazón flamenco desde que naciste. Me definiría como bailaora una bailaora que tiene una huella dactilar que es Córdoba, Andalucía. Nuestra huella de identidad que no nos la toque nadie. Si volvieran a hacer bailaora, lo que siempre seré hasta el último aliento de mi cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!